El zaguero central Jayder Riquet, quien viene de ascender a la A con el Deporte Esquindío, es la nueva incorporación de Alianza Petrolera para enfrentar el segundo semestre de la Liga Betplay. Pues la llegada ya venía un acuerdo hablado con mi empresario, la directiva ya habían hablado, había firmado un precontrato para estar seguro de todo y bueno gracias a Dios terminé bien con el Deporte Esquindío, el objetivo que era ascender lo dejé bien pero ahora estoy defendiendo estos colores. El jugador espera realizar un buen aporte a la Alianza Petrolera ya que como él lo dice viene con hambre ganadora. Ya había jugado nada, me tocó devolverme al Deporte Esquindío, bueno se dio unas cosas y buscaba el objetivo que era ascender y como usted dice vengo con hambre ganadora y quiero aportar a este equipo para estar en la cima. Sí, feliz de recibimiento de toda la directiva, de los compañeros, del cuerpo técnico, feliz como me recibieron ahora ratificarlo con mi juego y mi aporte. Los aurinegros esperan realizar un buen trabajo deportivo en esta nueva temporada de la Liga Colombiana.